Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto del canal y pues en esta ocasión vamos a hablar de algo que acaba de salir hoy día, una noticia que obviamente nos pone a nosotros a la defensiva porque decimos ¡Puta que pasó! Así porque han cambiado los bloques de recompensa y es que definitivamente esto va a dar mucho de qué hablar pero antes de que tú te preocupes pues te lo voy a explicar, ¿vale? Debo admitir que yo todavía no he hecho los cálculos de diferencia por lo pronto lo vamos a hacer juntos y vamos a ver qué opino y sobre todo mi análisis ¿Vale? Primero que nada vamos a hablar vamos a abrir la calculadora y antes de eso te abro ¡Ay! Perdón, me aturo Te abro pues el post Dice que ha habido un rebalance de los bloques de recompensa Dice por ejemplo que el bloque de DOGE ha subido ¿Por qué? Bueno, porque ha habido algunos algoritmos en el juego que hacen la dificultad o sea que hacen difícil pues el cálculo el recálculo del network, ¿cierto? Pero pues pasa lo mismo con todos los bloques de recompensas así que ahora el nuevo bloque de recompensa de DOGE es 170 6 para Polygon y 0,25 para Solana y también el nuevo bloque de recompensa para BNB es 0.04 0.000 37, es decir 37.000 satoshis para BTC y 0,005 para Ethereum Entonces, yo tengo aquí los datos anteriores ¿Vale? Al menos que alguien me los haya cambiado No, no creo Vale, lo tengo aquí Por ejemplo, vamos a anotarlo aquí ¿Vale? DOGE se ha ido a 170 Lo respaldamos aquí 170, ¿vale? 170 BTC daba 40.000 satoshis Ahora dan 37.000 satoshis ¿Ok? Entonces 0.000 37 ¿Vale? Ethereum daba 0.007 ¡Wow! En Ethereum si le ha bajado bastante Ok, BNB está... Ahora va a 0.04 Ahora va a 0.044 Bueno, no hay tanto cambio ahí Matic... Matic estaba en 5.5 Ahora dan 6 Ok, ahí te han subido un poquitito Solana te dan 0.25 Ok, también te han subido un poquitito ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Me estoy olvidando de algo? BNB, BTC Creo que no Creo que ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 monedas cambiadas Ok, perfecto Bueno, en este caso Les voy a explicar básicamente Lo que ha pasado Primero que nada Es muy sencillo Saber que esto A veces ocurre Ya ha ocurrido antes Si antes de que me digas Piero Puta Piero ¿A ti te gusta justificar Todo lo que hace Rollercoin? ¿Seguro? ¿Seguro Rollercoin te paga? No, no, no amigo Rollercoin no me paga Por hacer estos videos Ya quisiera yo Pero no, no me paga Así que las personas Que saben siempre Y conocen mi contenido Desde hace dos años Pues saben Que yo siempre he dado Siempre he dicho Lo que pienso Ya sea positivo o negativo Porque eso no está prohibido Lo que está prohibido Es criticar De forma Pues Maleducada ¿No? Tú puedes decir Lo que piensas ¿Ok? Pero con el respeto ¿Ok? Con el respeto Necesario ¿Vale? En este caso Voy a copiar Estos valores Acá Control C Los voy a pegar Aquí en solo valores Porque quiero ver Cuanto ha bajado El bloque ¿Ok? Ojo Estamos hablando por bloque Cuando yo hablo por bloque Me refiero A lo que Pues Rollercoin Reparte Cada 10 minutos U 11 minutos En algunas monedas Si no sabes Que es el bloque De recompensa Pues Te digo Que técnicamente Rollercoin Reparte Un monto De dinero Cada 10 minutos Aproximadamente Segundos más Segundos menos Y esto Está ligado A pues Un monto fijo Que dicho sea De paso Lo teníamos Ya hace tiempo ¿Ok? Estos valores Que yo he pegado Acá ¿Vale? Se actualizan En base A un precio Automático ¿Ok? El precio Lo extraigo De forma automática En base a fórmulas De cómo está ahora Por ejemplo Vemos que ahora Bitcoin está En 34.300 dólares ¿Vale? Esto Esto es una noticia Que pues ha pasado El día de ayer Y por ahí Entonces Vamos a ver Cuánto ha cambiado Esos valores Los he pegado acá ¿Ok? Eso significa Significaba que hasta El día de ayer Aproximadamente O hoy en la mañana Por ejemplo En Doge Te daban 9.52 dólares Cada Cada 10 minutos En vez de ser así Ethereum así BNB así Ojo Estoy hablándote De valores De bloque ¿Ok? Y recuerda Que eventualmente Eventualmente Esto también Está Relacionado No eventualmente Mejor dicho Si o si Esto está relacionado A la red Es decir No importa Que Bitcoin Pague más Que Ethereum Porque si la red Pues está De manera diferente O mejor dicho De forma De uno Uno tiene la red Superior Pues vas a ganar Menos Aunque eso Pague más ¿Cómo actualizamos La red? Vamos súper fácil Vamos aquí Ok Agarramos esto Control C Vamos aquí Y pegamos Control B Listo ¿Viste? Súper sencillo ¿Vale? Tenemos la Red actual Ok Entonces Vamos a ver Más o menos Cómo está Recuerden que esto Se va a cambiar Durante el día La gente va a ver La noticia Va a calcular Va a decir ¿Cuánto gano? ¡Oh por Dios! Y pues Entonces sería eso Vamos a poner Mi poder actual De guía Ok No importa el poder Que pongas acá Porque básicamente Las proporciones Son las mismas Ok Actualmente yo me encuentro Ganando esto ¿Vale? Entonces Yo lo que agarro aquí Es que voy a reemplazar Los valores nuevos Los voy a reemplazar Y voy a ver Cuánto cambio hay Es más Esto lo voy a llevar aquí ¿Vale? Lo voy a pegar aquí Y voy a pegar aquí Esto de acá Lo voy a mover aquí Y vamos a ver Cuánto ha cambiado Este va a ser El antiguo Este va a ser El nuevo ¿Vale? Vamos a poner aquí 170 Ok Doge ha subido Acá vamos a cambiarle Esto a 37 ¿Vale? Acá esto ha bajado A 0.5 Esto ha bajado También un poquito Esto ha subido Un poquito Y esto ha subido Un poquito ¿Vale? Y en primera instancia Vamos a agarrar Vamos a copiar Y vamos a pegar aquí ¿Vale? Ok Tenemos que El aumento En Doge Si ha sido Un poco Mejor dicho Proporcional A lo que se ha perdido Antes Aunque ni tanto ¿Ah? Porque Ok En Bitcoin No se ha perdido Tanto ¿Vale? Sin embargo En Ethereum Si se ha perdido Algo un poco Más considerable ¿Ok? En Ethereum Yo diría que ha sido La que más ha sido Golpeada ¿Vale? En BNB Regular El aumento De Matic No ha sido Mucho ¿Vale? Y el aumento De Solana Tampoco También vamos a hacer Un cálculo más Para que alguno De repente Quiera decir Pero Piero ¿Cuáles son Los totales? Entonces Vale Vamos Antes nos daban Por bloque Como que 57 dólares Y ahora nos dan Por bloque 54 dólares ¿Ok? Si Ha habido Un cambio Correcto Esto Tú sí que Lo puedes Multiplicar Por 144 ¿Por qué Por 144? Piero Porque 144 Son los bloques Que hay en el día ¿Vale? En promedio Porque algunos Tienen un poquito Más Un poquito Menos Pero la mayoría Son 144 ¿Vale? Entonces Vamos a Multiplicar Esto Por 144 Es decir Que al día Seminaban 8.220 dólares Y vamos a multiplicar Esto Por 144 Y ha habido Una Diferencia Esto Menos Esto Es lo bonito Del Excel Diferencia De 333 dólares ¿Ok? Es decir Ha habido Una disminución En el dinero Que está entregando RollerCoin Por día Es importante Aclarar Que aunque Hay habido Monedas Que aumenten El valor De bloque Las que han sido Perjudicadas Son las monedas Más Más Pagadoras Por así decirlo Y yo diría Que la que más Ha sido golpeada Y se les dije Es un momento Ha sido la moneda De Ethereum Entonces es por eso ¿Vale? Ahora Breves Breves comentarios Respecto a esto O qué es lo que yo opino Primero que nada Considero de que Nos afecta Si nos afecta ¿Ok? No he generado Un cálculo aquí Me hubiera gustado Generarlo No me acuerdo Qué valores Tenía acá ¿Vale? Pero bueno Vamos a ponerlo Unos Vale No pasa nada O sea Esto me hubiera copiado Cuánto ganaba antes ¿Cierto? Vale Pero vamos a poner Creo que gastaba ¿En cuánto? 140 No me acuerdo Pero bueno Vamos a darle A los más A los más Que se llama Más Más representativos ¿Vale? Que son estos dos Y ahora Control Z Control Z Ahora Vemos aquí No pues Claro que si hay diferencia ¿Has visto? Claro que si hay diferencia ¿Han visto cómo cambia? O sea Obviamente Ahí si lo sientes Pero Piero ¿Por qué lo sientes tanto? ¿Por qué sientes Eso en tu cara? Y no es lo que me refiero No ¿Por qué sientes tanto eso? ¿Sabes qué pasa? Y ahora te lo digo Hemos hecho el cálculo Hasta acá Del tema de los bloques ¿Ok? Pero recuerda La red La red siempre está presente ¿Ok? Entonces Con una red Que va En Tendencia Pues Que va para arriba ¿Ok? Tendencia creciente Tú te vas a dar cuenta Que cada vez Que la red crece Y si tú no creces El poder Evidentemente Vas a bajar menos Así como Si tú creces Más que la red Pues Vas a ganar más Es importante Recalcar Que hasta el momento Todavía no ha habido El cambio Del bonus alimentario Y si bien es cierto Aunque han habido Baneos El día de ayer Y van a ser Obviamente Notorios Durante los próximos Cinco días Que se desactivan Las salas Aún así Aún así No vas a ver Tanta diferencia ¿Sabes cuándo Vas a ver la diferencia? Y probablemente Retomemos la ganancia De antes De este cambio De bloque Cuando se vaya El bonus alimentario Pero pierdo Cuando se va El bonus alimentario Tú vas a perder poder Sí Eso es cierto Pero Evidentemente La red va Va a bajar bastante La red va a bajar bastante No creo que pierda Un 50% Pero perderá Un 190 EH Más o menos Lo cual No es nada despreciable Entonces pues eso ¿Vale? Es importante Como les digo Que ustedes tengan A la mano Estos cálculos Rory Coin Está acostumbrado A entregar Una cantidad De dinero por día ¿Ok? Ellos no es que Entregan cripto por día Entregan dinero por día Y lo acomodan A la cripto ¿Ok? Porque si no Si de repente No sé Imagínate Mañana Bitcoin vale Puta No sé Imagínate 200 mil O sea Si me Si me dejas Entender Cierto O sea Si me dejo Entender Perdón O sea ¿Cómo te va a pagar Rory Coin eso Si tú no estás Minando Bitcoin El juego Es de simulación De minería Ok Lo que hace el juego Y ya te lo han explicado En videos anteriores O en blogs anteriores Si no ves mis videos Es de que el juego Obtiene sus ganancias De diferentes De diferentes formas Depósitos Anuncios Las tasks Los mini eventos Etc Etc Todo eso Lo que junta Lo reparte Entre Entre los propios jugadores En el pool de minado Y aparte Pagan sus costos operativos Cierto Pero no es de que tú estés minando Bitcoin Huevón O sea No es de que tú agarres Y tú digas A ver No sé Pero 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 yo estoy minando Ethereum Eso significa Que con todo mi poder Cuando Bitcoin me entrega esto Pues yo gano Yo gano Cierto Es Ethereum Ellos me dan a mi Ethereum No 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 te dan Ethereum Porque tú mines Con tus mineritos Acá Con tu minero de pier No sé No No es que tú mines Ethereum ¿Vale? ¿Vale? Es una simulación Simulación ¿Ok? Simulación ¿Ok? Recordemos Que es un juego Que estaba pagando Ya por 5 años Y casi Casi 6 Ok Ya vamos para los 6 Lo ha estado haciendo bien Yo Tengo Conocimiento Y sé que los depósitos Que entran en el juego Están bien O sea No es que el juego O sea La gente deposita La gente inteligente Invierte bien Va creciendo Tu amigo o amiga De repente Si tú sabes Que los O sea Sabes cómo armar tu sala Te harás cuenta Que ganas más Que el mes pasado ¿Ok? Quizás no Puta No el doble Pero ganar es un poquito más ¿Vale? Entonces Son cosas puntuales ¿Vale? Yo creo que Este cambio Desde mi perspectiva Ha sido un poco Apresurado Me hubiera gustado Que hubiera pasado Cuando se vaya el bonus ¿Ok? Porque no lo hubiera sentido Tanto ¿Sabes? Incluso hubiera ganado Un poquito más Si pasa ahora En circunstancias Pues Idem Como antes Obviamente Vas a sentirlo Pero bueno Te reitero De que Rory Coin Considero yo Que está haciendo Un buen trabajo Hay balances Que se tienen que hacer Chicos Yo no me preocuparía Por perder unos dólares Te lo digo así Y créeme Créeme Que estoy seguro Que yo pierdo más que tú O sea Créeme Que yo por mes Voy a dejar de ganar 200, 300 dólares Y tú quizás Dejes de ganar Puta no sé Menos Ojo Hay personas más grandes Que yo Que lo van a sentir Mucho más Imagínate una persona Que tiene 30 30 H No sé Ok ¿Cómo lo había sentido? De repente Él en 40 A ver Uf Y acá en 0.05 07 Ala ¿Ves? ¿Ves? Yo pierdo 300 dólares Ellos pierden Pierden 3 mil ¿No? Si me entiendes ¿No? O sea Si me entiendes Te lo estoy explicando De la forma más fácil Que hay Pero Tenemos aquí Un invitado Pero lo que yo Quiero decirte Más que todo Es de que No te preocupes Por eso ¿Vale? Preocúpate Porque el juego Siga pagando Preocúpate No te preocupes Porque este mes Vas a sacar 10 dólares menos Preocúpate Cuando no saques Ni mierda Es decir Cuando agarres Y el juego No te pague ¿Vale? Yo prefiero Que me corten Un poco la recompensa A que el juego Venga Sabes que La recompensa Muy alta Y no podemos Pagar a nadie Y bla 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 Y se muere No No quiero eso ¿Vale? Yo quiero Que el juego Viva ¿Ok? Quiero que el juego Viva Entonces Sabemos que se vienen Grandes cambios Sabemos que Ya lo han dicho En el Lama Sabemos que se viene El tema El bono segmentario Que va a quitar Un tajazo De la red Sabemos que se viene El tema El cambio De merge Que probablemente Ojo Es meramente Especulación Se ponga Se ponga Más difícil El merge No lo sé ¿Ok? Entonces No lo sé Pero se vienen Cambios fuertes ¿Ok? Entonces Eso es Eso es más que todo Mi análisis Espero que les haya quedado Claro Cómo funciona esto ¿Respaldo la decisión De LordCoin? Yo creo que sí Creo que sí La respaldo Como digo Me hubiera gustado Que fuera más adelante Me hubiera gustado Que sea con el bonus Elementario Que se vaya Pero pues ya está hecho No me voy a echar A morir Lo importante ahora Es de que De que se vaya Maldito bonus Que se vaya ya Que se vaya ya No me importa Perder lo que tengan Que perder No importa Luego yo veré Cómo salgo adelante Tendré que ordenar Mis mineros En lugar de De poder Tendré que tener Primero que poner Los que tienen más bonus Por ejemplo Mineros acá Que tienen poco bonus O casi nada de bonus Y tienen poder Los tendré que vender Se vienen muchas cosas ¿Vale? Por cierto Voy a estar rematando Estos mineros De De Del inventario Que tengo Los voy a estar vendiendo Cuando el bondo se vaya Los voy a vender Para ustedes En un precio Muy muy simbólico Casi nada La verdad Que no lo regalo Porque primero que nada No se pueden transferir Mineros Y segundo Puede ser que Se los agarre a otra persona Así que se los voy a Vendir un precio Muy simbólico Para alguno que desee Y pues eso ¿No? Entonces Eso sería todo Ya saben Esta calculadora Cómo funciona La tienen en el intree Y pronto La van a tener En la página web De la comunidad Que si no sabes cuál es Te la enseño aquí Que vendría a ser Piero 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 Minar Y ganar Punto Com Vale Ya está Ya estamos ahí un poquito Estamos en trabajo Todavía Acá está Piero Con Con las Con las computadoras Pero bueno Muchas gracias Servab Y a todo el equipo Incluido Peter Samuel Enjuto Vale Por todo Por todo Si me olvido de alguien Por favor No me peguen Vale Entonces Eso sería todo Nos hemos demorado 17 minutos Pero no importa Lo importante Es que hayas entendido Y si no he estado grabando esto Me voy a cortar un hueviño Que hueviño Que hueviño Ok Nos vemos Adiós 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 Adiós